Este es el que te dije Hola bonito Ya no le voy a dejar foto ¿Tú quieres alguna chucha, Lucía? No Hola, ¿tú quieres alguna así? Mira algo, hombre, aquí A ver si se sienta, el muñeco Tienes calorcito, ¿verdad? Allí hay agua, ¿verdad? Hay una bañera Para mojar las patitas Hola, guapo Hola, guapo Vámonos, si tienes más perritos Corre Que no te quiten el aves del baño Vaya bonito Vaya, guapo Vamos, vamos, vamos ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Los perritos? ¿Sí? Adiós Just kidding ¡Gracias!